Música Bueno mis amores, en este video les voy a mostrar que peinado pues yo usaría o me gustaría utilizar Si es que tengo una cena navideña o si es que voy a festejar por ahí el fin de año con amigos, familiares, yo que sé Me gusta muchísimo llevar el cabello suelto y pues este es mi cabello sin hacerme absolutamente nada Este, lo único que está es limpio, nada más, absolutamente nada, nada, nada más Súper importante cuando vayas a utilizar tenazas, planchas o cualquier otra cosa, siempre es importante utilizar un protector de calor Y el que yo voy a utilizar es este de 3M, me gusta muchísimo, este es el que yo siempre utilizo He probado diferentes pero este tiene una protección hasta de 450 grados Fahrenheit Entonces este te ayuda muchísimo si es que vas a someter a tu cabello a altas temperaturas Y lo único que hago es aplicármelo en todo, 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 todo mi cabello Ok mis amores, esta es la tenaza que voy a utilizar, es de la marca de Conair Y este me gusta muchísimo porque miren es súper 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 ancha Este tiene una temperatura desde 25 hasta 1 Así que me gusta bastante esta, también tengo otras, la mayoría de los productos que utilizo o de las tenazas que utilizo son de esta marca A mí nadie me está pagando por mostrarles este producto pero de verdad me gusta muchísimo Y lo que voy a hacer es que voy a dividir mi cabello Voy a ir tomando secciones y estas ondas que les voy a mostrar son para llevar el cabello totalmente suelto Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un mechoncito de cabello Y lo vamos a meter sobre la tenaza Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir enrollando A mí siempre me gusta contar como que hasta 10 segundos Y dejo que la tenaza actúe y voy a ir soltando de a poquito Y miren la onda que quede súper gruesa no es nada finita Entonces me gusta bastante porque depende también de la ocasión También depende del estilo de peinado que te vayas a hacer Como este suelto yo quiero que se vean ondas muy gruesas Ondas sumamente no tan definidas como un poco despeinadas Así que miren lo que hago es que voy a ir soltando de a poquito De a poquito y ya me queda la onda súper súper suelta Y bueno mis amores Entonces es así como me queda el cabello después de hacerme las ondas Con esta rizadora de esta marca de Conair Me gusta muchísimo porque siento que no se le da como ese toque brillosito a mi cabello No es como otras tenazas que te maltrata muchísimo el cabello Cuando te estás haciendo cualquier look Y este es el look que utilizaría para este O el peinado que utilizaría si es que me voy a algún fin de año O alguna navidad Este con amigos como les había dicho Me gusta muchísimo El resultado es fantástico Es súper fácil de hacer No te demoras casi nada en hacerlo No me gusta mucho llevar el cabello recogido Porque siento que se maltrata bastante Y bueno espero que les haya gustado muchísimo Este video como les dije es muy fácil de hacer Este es un peinado muy sencillo Si es que quieres pudieses tal vez A este aplicarte no sé Aquí Una vincha O un algo No sé como para darle Este toque No sé Más glamoroso Pero para mi Está muy bien así Y bueno mis amores Si ustedes tienen alguna sugerencia O quieren contarme Que peinado piensan hacerse Para este Estas fechas O estos holidays Déjenme aquí abajo En los comentarios No se olviden de darle like a este video Si les gustó Compártelo con todas las personas Que conozcas Y nos vemos en la próxima Besos Bye ¡Gracias por ver!